Así fue nuestro 2021. Tenemos muchas cosas para contar de lo que fue este año para nosotros. A fin del 2020 abrimos este canal. Ya les pegamos. Después de un año encerrados pudimos salir a hacer videos por Buenos Aires porque no podíamos viajar. Hoy venimos a visitar el puerto de frutos de Tigres. Llegamos a Tigre y vamos a disfrutar de un día a pleno sol completo. Llegamos. Hoy vamos a Aquafan. En unos días abre el parque de la costa y vamos a volver. Hoy vamos a mostrarles un lugar con una belleza única. Y nos fuimos a Bariloche. Y yo te digo, soltate y nadá, soltate y nadá. Porque no te pudimos recuperar. ¡Adelante! 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 ¡Chocamos! ¡Chocamos! Un día antes de ir a Bariloche, abría el parque de la costa en Buenos Aires. Y fuimos a grabar el video ese día. Estuvimos toda la noche editándolo. Sin dormir, lo subimos al canal y nos fuimos a tomar el avión. Y llegó en nueve meses a casi 57.000 vistas. Todo un récord para nosotros. Y terminamos el primer año del canal con casi 1.700 suscriptores. Hoy es sábado 27 de marzo y reabre el parque de la costa. Y acá estamos. ¡Estamos en el pulpo! ¡Uy! ¡Que sube! ¡Está perestigante! ¡Pertigante un montón! ¡Ay, mi vida, mi vida! ¡Ey! ¡Toqué el árbol! ¡Me voy a volar! Estamos subiendo separados. Porque algunas pudimos pasar la cámara, pudimos filmar. Pero no todas. ¡Esta sí me gusta! Bueno, filmame, ¿eh? Que voy a hacer un juego. ¡Nos vemos! No puedo creer que vaya a ser esto. Unos minutos más tarde. Para Halloween viajamos a Estados Unidos. Bueno, después hablamos más en detalle de esto. A mitad de año me salió la ciudadanía polaca que había tramitado a fines del 2020. Como estamos casados legalmente, yo podría ir tranquilamente a vivir a Europa también. Nuestra idea en un futuro muy cercano es irnos a España. Estamos preparando el camino. También participamos del desafío de Sonic que promocionó Merakio. Pregunta. ¿Vos tenés un sueño? Claro. ¿Cómo no voy a tener un sueño? Y no me querés decir cuál es. Ah, sí. Yo quiero vivir en Europa. En España, en un lugar con playa. Tipo Málaga. ¿Y el tuyo? Conocer los 50 estados de Estados Unidos. Casi ganamos. Va, gana otro. Hablemos de Halloween mejor. Este año lo vivimos como nunca. Habíamos vivido esta época en otros años en Estados Unidos, pero en parques Disney y Universal. Esta vez lo vivimos en una casa con amigos y salimos por las calles a pedir dulces. Happy Halloween. Hoy es 31 de octubre y vamos a ir por las casas a buscar dulces. Acá estamos pidiendo dulces. Seguimos buscando dulces, pero está difícil. Hay casas que no nos dan. Bueno, vamos a ver si conseguimos. ¿Dónde estarán? Porque los perdimos. Nos pusieron así como a cargo unos dinosaurios y los perdimos. Celeste va a buscar dulces. Va sola. ¿Qué tal es? Un candy. Había un cartelito que decía, Please take one candy. Y bueno, me agarré un candy y acá. Sí, tu inglés es fantástico. Y vivimos una tremenda fiesta en una casa. No, 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 no. En este viaje a Estados Unidos conocí a Enrique Iglesias y a Ricky Martin. Me enamoró. A veces desespero cuando me enamoró. Cuando menos, 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 menos. Me enamoró. Se escucha señal con el mismo. Ya conmigo, ya conmigo, ya conmigo la noche, no. A la saluda. Ya conmigo, ya conmigo, ya conmigo, ya conmigo. Se escucha señal conmigo, ya conmigo, ya conmigo. Se escucha señal conmigo, ya conmigo, ya conmigo. Ya conmigo, ya conmigo. Estamos en el estadio Mercedes Benz en Atlanta. ¿Qué venimos a ver? A los Rolling Stones. Un ambiente re lindo, re lindo. Y el estadio, una locura. Pero una locura. Ya nos vamos a enfocar adentro. A punto de empezar el show. No sabemos si las imágenes van a transmitir lo que estamos viendo nosotros. Pero es inmenso el lugar. Y la vibra de la gente. Es impresionante. Capacidad para 75.000 personas. Estamos un poco altos, ¿no? Sí. Pero bueno. Y el techo es una pantalla gigante. En algún momento se iluminará. Hola. Ya nos comimos unas papas fritas. Tenemos agua. ¿Dónde está el agua acá? No, no. Gracias por ver el acceptance. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una noche inolvidable. Y vivimos Navidad también en Estados Unidos. Esperá, no seas ansioso. Hablando de España, ¿nos vamos a vivir allá? Estamos en eso. Son muchos trámites, pero estamos en camino. Esto lo vamos a grabar paso a paso. Tal vez a alguien le sirva la información. Obvio, vamos a contar todo lo que hicimos y todo lo que todavía vamos a seguir haciendo porque seguramente a alguien le sirva. Suscríbete al canal, así ves todo lo que hay que hacer para ir a vivir allá. Vamos a ir contando paso a paso lo que vamos haciendo. Volviendo a Estados Unidos, en este viaje para Halloween también visitamos Nueva York. Nos fuimos de paseo una semanita. Estuvo increíble. Estamos subiendo videos cada tres días. Si no los viste, no sé qué estás esperando. ¿Habías hablado de Navidad en Estados Unidos? Años anteriores lo vivimos en Disney. ¿Te acordás? ¿Cómo no me voy a acordar? Este año lo pasamos en una casa, como Halloween. En una casa como estas, como las del video que está en el canal. La verdad me sorprende. Nunca había visto algo así en vivo, digamos, ¿no? La verdad de película. Con este video, además de despedir el año, estamos festejando el primer año de Ya Despegamos. ¿Cómo pasa el tiempo? Es cierto. ¿Te acordás los meses que esperamos el pin de Google AdSense? Acá con el Google AdSense que acababa de llegar, el pin que lo estuvimos esperando por dos meses aproximadamente. Las cosas que hicimos por este pin. Ahí se ve bien claro porque hace foco, hace foco. Bueno, perfecto. Ahora sí. Vamos a abrirlo, pero igual no podemos mostrar. Ah, no, lo podemos mostrar acá. Llegó un viernes 15 de octubre y faltando muy poquito para nuestras vacaciones. Fue tremendo eso. Bueno, el 2022 se va a venir con muchos cambios. Y los vamos a ir contando. Chicos, un gusto compartir con ustedes este año del canal. Ya saben lo que tienen que hacer con los videos. Le dan me gusta, suscríbanse al canal y nos vemos muy pronto. Nos vemos en estos videos que se vienen entonces. Chau. 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 Chau.